Ya me estoy desesperando, ya me estoy estresando de no ganar... Es que ando muy malo, o sea, no doy ni siquiera los click por segundo que... Hijo de tu madre... Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Skywars. Bueno, en primero se estarán preguntando si es que ven mis videos diariamente, si lo ven un día después pues les importará un carajo esto, pero igual lo voy a decir. Y se dirán, ¿por qué carajos me traes el video casi hasta la noche? Bueno, depende de donde sea que me miren porque puede que seas de otro lugar y tú... No tengo huevo, no tengo... ¡Uy! ¿Qué? Ok, ¿por qué les traigo el video tan tarde? ¿sabes? O sea, pues hasta parece que van a tomar la cena conmigo. Oye tú, lagazo, lagazo... ¡Hostia tú! El hacker lo llaman, ¿no? El hacker lo llaman. Bueno, les seguía comentando, ¿no? ¿Por qué el video tan tarde? El día de hoy, bueno, anoche, yo estaba jugando tranquilamente. Estaba probando servidores no premium porque... No sé, se me ocurrió la idea de traer otros servidores que no sean Craft Reams y... Y a CarCraft. Y en eso que estaba probando el servidor bien a gusto, un servidor que tenía Team Skyward, que tenía pues varias modalidades, me llamó un poco la atención. Entonces me puse a jugar un momento para probar si no tenía lag, si tenía problemas de una cosa u otra o los cofres. Y mientras estaba jugando resultó que se me fue la luz, así, por los doles, ¿sabes? Pues bueno, yo... Bueno, yo me dije, ¿no? O sea, al menos en dos horas va a volver, ¿no? Porque el tema no era de que se me había ido solamente a mí, sino que a toda la calle de mi colonia se le había ido a la luz. Y yo dije, ¿no? A lo mejor vienen los de la luz, los señores de la luz y lo arreglan, ¿no? En tres horas máximo. Y pasaron tres horas y no venía ni su padre. Y pasaron cuatro y no venía nadie. Dije, no. Pues bueno, me acuesto porque ya no tengo... Si yo sin luz, pues, ¿qué hago, sabes? O sea, ¿me pongo a tejer un suéter o qué hago? Luego dije, no, pues a lo mejor y vienen ya mañana. Ya para la mañana voy a tener luz y me despierto. Y veo que no tengo cargado el celular. Digo, no, pues lo voy a cargar porque ya... A mí se me olvidó dejarlo conectado porque básicamente no había luz, ¿sabes? Entonces, por eso, me di cuenta de lo que pasaba. De que no había luz. A ver, que me estoy rebrujando todo. Tu compañero se murió, compañero. Venga, hasta luego. Y no había luz para cargar mi celular. ¿Qué pedo? ¿Neta todavía no hay luz? Y pues sí, no había luz. Hasta ahorita, a la una de la tarde, que a la hora que estoy grabando esto, Volvió a la luz y yo, ok, what the fuck. De hecho, llegué a pensar que nadie iba a venir y bueno, pues ya que no. Pero no, o sea, yo quería, what the fuck, what the fuck, what? Ok, ¿estos bloques existen? Sí. Y yo ya llegué a pensar que no iba a venir nadie. Y yo dije, no, pues a lo mejor ya hasta mañana vienen porque ya se han tardado mucho. What the fuck. ¿En serio le doy un espadazo y un huevazo? Pues, venga, hasta luego, crack. ¿What? ¿Qué me estás contando? Y bueno, como les seguía comentando, llegó la luz hasta la una de la tarde Y se preguntarán, ¿cómo carajos te despertaste si te quedaste dormido? Bueno, no, 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 a ver, espérense, espérense. ¿Por qué me habría quedado dormido? Si me notan la voz así toda apagada, es básicamente por eso. Me acabo de despertar y me puse a grabar. ¿Cómo es que me desperté justamente cuando se... A ver, ¿dónde están los pantalones aquí? Cuando se volvió la luz, pues básicamente, o sea, como que hice una técnica muy elaborada. Bueno, ni tan elaborada, ¿sabes? Nomás dejé el ventilador a tope de velocidad. Y dije, no, pues el aire tan intenso me va a despertar. Y efectivamente, es lo que hizo que me despertara cuando volviera la luz. Ese chico de ahí piensa que va a llegar a la otra y es lo que. Venga, hasta luego, crack. No vienen por atrás, pues parece que no voy full diamante, voy con lo mejor que pueda. Esto no es un cofre, cubo. Si se preguntan por el paquete de texturas, siempre lo dejo en la descripción. No sé por qué siempre me preguntan si siempre lo dejo en la jodida descripción, los paquetes de texturas. Y ya ni me acuerdo lo que les estaba diciendo. Bueno, vamos a empezar ya con las partidas porque parece que nadie quiere venir al medio. Y como nadie quiere venir al medio, pues me estoy aburriendo aquí, ¿sabes? Entonces vamos a hacer un puente así de los que me salen así chido. Aunque no me salen tan chido, ¿sabes? A ver, ahí está. Venga, hasta luego, crack. No, va a venir el otro, va a venir el otro. Hijo de su madre. Va a venir el tercero, les aseguro que va a venir un tercero. Ese que está allá, arriba. Ese va a venir, a huevo, a huevo. Es que me lo sabía, es que me lo venía a venir. Me lo venía a venir, me lo venía a venir, me lo venía a venir. Venga, crack. Vas a morir tú también, vas a morir tú también. Hijo de tu... Mire, viene el otro, viene el otro. Venga, hasta luego, crack. Venga. ¡Uh! ¡Uh! Abre el chat. Bueno, pues no mate a tantos, eh. ¡Lol! ¿Cuánta gente hay en esta partida? Bueno, pues estuvo intenso esto, ¿no? Si quería algo intenso, lo tuve. A ver, aquí hay manzanas de oro que me pueden servir. Y armadura la tengo completa de diamante, entonces no necesito nada más. Aunque había gente que tenía espada de hierro, a ver, que aquí no veo nada. Espada de hierro con filo, pero no la veo por aquí. Entonces, como no la veo y no pienso estarme buscándolo aquí todo el rato, voy a ir al centro ya de una vez. Ya que aquí en el medio estoy viendo a alguien. Muy bien. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, también cabe resaltar que no solamente acabo de despertarme, sino que también, pues obviamente no he comido. Y tengo un montón de hambre, entonces, pues, pues si junto a las dos cosas, pues Cubo, 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 Cubo no juega bien, ¿sabes? Vamos a romper estos cuatro cofres que me aflojeran, están abriendo uno por uno. Y así los abro y se queda algo tirado, pues ya veo si hay algo tirado que me interese. Unas botas, esto aquí. No, esto aquí, esto aquí. Ok, esto aquí, aquí. Y la comida. No hay filetes. Bueno, con una sopita me siento tranquilo, ¿sabes? Ok, ¿dónde viene el primero? Por acá, ¿verdad? Compañero, me comentan que tú quieres ser el primero en morir, ¿verdad? Por favor. Hagan fila los que quieran morir. ¿Qué tratas de hacer, compañero? ¿Qué tratas de hacer? ¿Escapar? Pues, uy, uy. Hijo de tu, hijo de tu madre. Hijo de tu madre. ¿Qué? ¿Es neta? ¿Es neta? Ok. Aquí vamos con el primero. ¿What the fuck? Por favor. A ver, a ver, tú. El primero. El segundo, por favor. Ahí va. Gracias. Ok. Ando como que bien enojado, ¿no? Ok. Pues, pues un poquito porque no logro ganar una partida. A ver, acá vi otro. Que están, ¿todos están full diamante o qué carajos? Antes, antes no había full diamantes aquí. ¡Hola! Hola, te estás quemando. ¿Te duele? ¿Te duele la quemadura? ¿A quién le pegas tú? ¿What the fuck? A ver. Por favor, Zeus. Por favor. Me dejas matarte. Me dejas matar. Uy, hostia, tú. Que me quedé, tropecé con un bloque. ¿Qué haces? ¿Qué te piensas tú? No me pongas al lado, por favor. Gracias. Faltan... Faltan, 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 faltan. ¿Cuántos faltan? Faltan tres más. Ok. ¿Dónde estarán? Aquí vi uno, aquí vi uno. Ok, ok, ok. Compañero. Me comentan que tú quieres ser el siguiente. No me mates, por favor. No me mates. Uy, gracias. Gracias. Atrás no me viene. No los veo en ningún lado. Ok. Vamos a proseguir jugando. Ya quiero desayunar algo. Bueno, no desayunar. Ya desayuné. Un cerealito. Pero, quiero comer algo ya. Tengo que todavía editar este video. Eh, renderizarlo. Tengo que hacer la miniatura. Tengo que subirlo. Porque en subirlo se dura como unas dos horas, creo. Dependiendo de cuánto dure el video. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Terminamos el video épicamente. Lo terminamos épicamente. A ver, si esto es un fail. Voy a morir, eh. Voy a... A ver, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que podemos. Vamos, que podemos. Vamos, que podemos. Ok. Ok. No hice shift para los que no se enteró, eh. Me suena a trampa un 80%. Así que vamos a... Vamos a picarle por acá. Muy bien. Compañero. Esa lava no me gustó, eh. Y si te... Y si te encierro ahí, no puede. Pues GG. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda, deja tu like, deja tu comentario. Y nada, yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.